Bienvenidos a una emisión más de este programa polémica a los probados del puente, con el gusto y el placer de saludar a nuestros amables del auditorio, me acompaña como siempre mi buen amigo, el licenciado José Camarillo, bienvenido también Luis Aguilera, el chino de PENCO Moniz, el ciudadano de Guanajuato, su servidor Guillermo López, del panorama y estamos aquí listos y listos para hacer nuestro programa y estamos pues ya a punto de cumplir los mayores, licenciado, de estar semana a semana y eso tenemos que agradecérselo a nuestro amable auditorio, vamos a hacernos un festejo y pues el invitado de nos hace nuestro amable auditorio y el chino lleva de invitado a nuestro gran amigo, el ingeniero recuerdo de color el raso de Puma, ¿qué quieres traerlo? de invitado o no, porque fue el primero que hizo el... No hace el juez, ¿qué crees? Ah, pues de, ¿no? ¿qué vas a traer? de Puma, de invitado. No, hombre, ni en qué mencionado, no... Bueno, porque por cierto le mandó un recado a ella, que textualito dijera, así, los del verde tenemos clase, y el chino, ¿qué clase es? Un dog, terry, doberman, chihuahua, ok, guau, 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 y yo le dije, bueno, a ver, pinche puma, ya en vez de puma, ya perro, ok. No, pero como de clase, ¿será que pasa o no? ¿Cómo le he cerrado? Hay que corregir a ella en nuestro abismo, por ejemplo, porque no es de clase, es de razas, no es de razas, pues... Ahí en eso se equivocó también. Pues nada, yo no voy a ni mencionar, porque no voy a ni... Pero ven, ¿qué va a conocer? Gracias. Gracias a todos nuestros hermanos del territorio y a los amigos, a tanta gente que nos estima y que recibimos su apoyo moral, económico, en oraciones, por la salud de un servidor. Muchísimas gracias, muy amables. Estamos prestos y listos para hacer este tratamiento que hemos realizado durante 22 años, de manera ininterruptida que es esto del periodismo y de la comunicación. No se atravesen por recibirles en sus hogares y no se les ve. Esa es la palabra que hay un buen amigo. Si te atura el discurso, no hay. A ver, ¿qué pasa allá? ¿Qué desmás junto a la policía y los choros? Ayer, ayer. Como siempre, ustedes bien lo saben, amigas, amigos, nosotros no estamos conectados a la cabina de policía. Para nada, para nada. Los reportes que cubrimos son porque ustedes amablemente nos hacen favor de echarnos el teléfono a su. Por lo tanto, creo que es una obligación y compromiso moral del Grupo Periodístico Sur Oeste de Guanajuato, estar con ustedes, amable auditorio, siempre con ustedes, pero desde luego, vigilando que las notas que subimos sean lo más objetivamente posible que esté a nuestro alcance. Porque cuando llegamos por evento a un incidente, los policías nunca nos informan de qué se trata, no sé, tengo prohibido, ah, vayan al carajo, pues no me digan si teléfono a o x, que es para ellos poner en tierra el boletín, hasta que de rato nos empiezan a llegar ya los boletines oficiales, por eso a veces hay cierta discrepancia entre lo que ocurrió y lo que informamos, y por norma general ya nomás les decimos lo que percibimos, ya está ahí. Bien, el día de ayer nos llega el reporte, ¡córales camarillo que acá andan a agarrarse a los plomazos! ¿Qué nombre? ¿Policías contra chorros? ¿El nombre es eso? Dijo acá en la primera de mayo, hasta mero arriba, por cierto me hicieron un comentario por ahí que no es primera de mayo, se llama primero de mayo, yo no sé, pero por costumbre, la gente toda lo ubica por la primera de mayo y no la primera de mayo. Bien, pues presto, puesto y dispuesto al boletín, no, pues yo ya llegué, así como la policía detenjan, ya al final de las cosas, la policía siempre llega allá cuando pasó todo, hay veces que llego yo primero que ellos, bien, entonces cuando llego, ¿verdad? No, ya venían los pozos y funcionen para abajo, por ahí luego la gente se nos empieza a acercar, nos dicen cómo suceden las cosas, una señora, yo quiero hablar, hola, me hasta le voltee para que no se me rostro de la señora, ya me explica por ahí qué fue lo que pasó, en resumidas cuentas, se trató de una falta meramente administrativa, estaban los chorrillos ahí, echándose su chévere, hombre, pasa una patrulla de policía, una día pública, pasa una patrulla de policía y los ve, en vez de haber actuado con prudencia, no, pues se bajan, se bajan tres, cuatro policías, cuando hayamos, está toda la parvada de la muchachada, pues lógico que los iban a sentir, piden refuerzos, llegan más unidades, inclusive a su presencia, la pobre mambalina, y pues empiezan por ahí ya los canoneos, empiezan lo que son las detonaciones de armas de fuego, detonaciones de armas de fuego que yo las veo un tanto o cuanto fuera de contexto, fuera de contexto, porque era una falta administrativa, no había necesidad de provocar esa situación que se presenta en su país, a lo mejor los balazos que echaron ahí entre ellos, y eso fue, fue cosa secundaria, lo malo, lo malo que algunos impactos de armas de fuego ingresaron a los vecinos, después una vecina, y si la muchachita que está en el bala, siempre te hizo la costa de su cuarto, y ahí está la cinta, pero que un cholo le dio un pedrador a uno que hasta lo tomó como muy gata, pero si ese estaba convulsionando, un pedrador a dos cosas, no me dieron. ¿Todo eso era? ¿Todo eso era el que hay un pedrador a los policías? Y lo golpearon bastante. ¿Bienes un pedrador a los escobas? No, un pedrador a los escobas. Ah, pues un pedrador a los escobas. Un pedrador a los escobas. Sí, pues el licenciado estuvo ahí preso, a cubrir este redcho, se hicieron varias cosas, pero si se decían que habían acabado de un policía, como los activos Sri Srikanthic, ¿no? A través de un pedrador. Es que vuelvo a reiterarlo, ¿verdad? Los pobres deben de actuar con prudencia. Su trabajo es delicado, con mucha responsabilidad para ellos, pero deben de ser mesurados. Y si ven que hay superioridad numérica en mi grupo, pues, le hago un poquito el medio de refuerzo y hago superioridad numérica de parte de la Policía Europea de Camisorra, sí. Y nosotros solitos, solitos, ha sido la mamita, hombre. Pues, ya saben que esta gente es barrio bravo. Y ese es un barrio bravo, es barrio bravo. A lo mejor los policías se sintieron un tanto cuanto intimidados o motivados, porque allí en esa zona ya se han presentado varios policías. Y a lo mejor por lo mismo, ¿verdad? Pues, razón aún demás. Suponemos, porque lo han dicho por ahí en los eventos oficiales, que el policía recibe capacitación de diversas especies de individuos. Pues, dentro de esa capacitación, debe de estar el de saber afrontar este tipo de situaciones sin llegar a los disparos de arma de fuego cuando se trata de una simple falta administrativa, una violación al mando de policía en buen gobierno. En este caso, vuelvo a reiteraros, está, muchas chicas, chévere, pues, llamo el refuerzo y ya con el amor, me de ver dentro, les caigo, y ahora sí, claro, no les vamos. Pero es una indicación, o sea, y es una indicación, pues, la prudencia también tiene mucho que ver en qué encontrar el trabajo. Ah, sí, exacto. Yo reconozco a estar en un riesgo grave de nuestros amigos policiales, porque es un buen riesgo, pero por lo mismo, pues, mentirle a la policía. Y lo peor fue, les digo, los disparos a... Me imagino que fue al aire, no fue con afán de lesionar a nadie, lo mismo los disparos que les hace el chorro, no fue con afán de matar policías. Iba todo el montoncito, ahí se aprecia en el video que el auditorio los mandó, los envió, y se aprecia el montoncito de policías, cuando el otro dispara, se ha querido matarlo, los mata, fue al aire también el disparo. Sí, no fue con afán de las... No, hombre, se exageró en ese evento, se exageró. Se vinieron todos los policías, yo todavía me quedé como medio ahí platicando con la gente. Tenemos muchos amigos ahí, acabamos de hace poquito de estar por ahí con nuestro buen amigo José Manuel, un pequeñito con capacidad diferente, que no tiene sus bracitos. Estamos platicando con ellos, filmamos un videíto por ahí. Convivimos con mucha gente de ahí, que es gente impregna, es gente sana. Entonces, yo siento que fue una exageración lo que se manejó. Bueno, pues también hacerle la invitación a los elementos de seguridad pública, ya que en uno de los videos que siempre el licenciado Amarillo transmite, en estos eventos, pues se escucha cuando viene la patrulla, la última de las camionetas, le ofenden al licenciado cuando él estaba regresando a su trabajo y él ni siquiera se directó ni les faltó el respeto porque se ve en el video la evidencia donde el policía le grita chismoso. Y una señora de ahí le grita abusivos, hijos de sus tantas madres. Entonces, pues ahí está, cuando se hacen las cosas y se agradece a la señora que le metió la madre y a la Secretaría de la Pública, y a la que les digo abusivos porque la verdad, el licenciado, estamos realizando su trabajo, o sea, nosotros lo estamos haciendo de una manera informativa, así como ellos realizan su trabajo y el licenciado, dicen que se están poniendo en riesgo de integridad, nosotros también como medios de comunicación y como periodistas, también arriesgamos nuestra integridad de estar en este tipo de hechos, ya lo dijo el licenciado, un disparo mal dirigido, pues puede tocar a cualquiera. ¿Y la verdad no le traen la mamba, le traen la mamba? No, hombre, fíjense que... ¿En el chaleco le ganan? ¿En el chaleco le van a decir? ¿En el sueldo? ¿En los 20 mil? Yo sí quisiera recalcar una situación. Hay elementos de policía que no merecen ganar ese sueldazo que ganan. No merecen ganarlo. Están robando al pueblo con ese sueldazo que tienen los elementos de policía. Algunos, aclaro, algunos. La mayoría son elementos buenísimos que desquitan, redesquitan y hasta les salimos a deber toda la vida con ese sueldo. Pero hay dos o tres elementos que la verdad, la verdad sea dicha, no desquitan, no desquitan lo que están ganando. Y menos, tampoco, tampoco merecen cortar ese uniforme que ganan. Ese uniforme es de honor, de valentía. Y yo he visto muchos elementos que lo aportan así con orgullo, con satisfacción. Y a esos elementos, mis respetos. Pero hay otros que se pasan de lanzas para la base a la policía. Pero no serán los que son de por ahí. ¿Quién sabe? El otro día se presenta también una situación, Luis Raúl, maestro. Fue el día que a 30 metros de distancia de las oficinas de la policía ministerial y ministerios públicos. Ahí eso y Marisota les matan una persona. Bien, pusieron sus citotas, todo eso. Taparon toda la circulación de lo que son los dos carriles altos del boulevard Altama. Si ustedes se fijan, hay una parte donde hay una especie de valla, de valla de cemento. Sí, como un muro. Como un muro. Y bueno, pues hasta aquí llega la cita amarilla. Yo no la veo. Me voy y me vengo caminando por toda la valla de cemento. Y hasta de rato el idiota que estaba ahí se da cuenta que ahí ando. Y con unos bien puestones me invita a que me baje. ¿Va? ¿Quién se no puede andar ahí? Estoy a tres metros de altura. Le iba a decir, pues sí, me voy a echar un clavado para que vengas a recogerme al rato también. No quise creerle por la hija ni le contesté tampoco. Pero así es así como estos elementos negativos, elementos que no traen espíritu de servicio a Iván. Y a eso sí, el capitán Rafael, pues debe de estar muy atento y meter en cintura a esos tecolotes canillos que no cumplen con las expectativas y que lejos de abonar al cuerpo policiaco lo descreditan. Desafortunadamente para ellos, los hechos de ayer, pues déjanme llamar parada a la corporación. Pues es que por unos pagan todos las cinturas. Es que ese hecho se hizo no solamente público aquí en lo local, sino que ya se ha tenido a nivel regional, incluso nacional, lo están tomando, ¿no?, que volvieron a un policía de Péjamo. Bueno, pues esos hechos no se dan en cualquier parte, es lo mismo cuando acontece un hecho lamentable como el asesinato, los elementos de seguridad pública, pues es muy triste por parte de esas personas, pero que lo golpeen y que los unieron de la manera que fue. Son cuestiones muy lamentables, pero lo que sí aquí estamos criticando, pues es el hecho de la parte de este elemento de policía que como bien lo estamos mencionando aquí, licenciado Camarillo, para todos ustedes que se den cuenta, y ahí está el video en vivo, los licenciados siempre transmiten estos hechos de delictivos o de sangre, y demás, o residentes, que transmiten completamente en vivo, nosotros también lo hacemos de la misma manera, entonces no hay edición, no hay corte, que cuando pasó, el que se sorprendió, que se queda sorprendido, pero la señora que le mienta a la madre del elemento y que le dice a un sigo, le salió de su fronco pecho, y se le prendió. Y hay que aclararlo y decirlo, en anteriores... ...años, administraciones, se tenía en la región, que la policía de Péjamo era una policía entre ondas, con disciplina... Y sigue siendo, sigue siendo... ...pero que no usaban de la ciudadanía, ahora muchos, muchos, desde los elementos de tránsito, que no pudieron parar, que no pudieron controlar el alcalde, con José 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 López, no sé qué, qué espera para poner orden ahí a los elementos de tránsito, porque nuestros amigos motociclistas nos mandan mensajes, y mensajes, oye, aquí están dando, ya no están encontrar, se están llenando, y están retenes instalados, ya no nos aspetan pues el día, ni horas, ni lugares, en cualquier lugar, cualquier hora, ya te detienen, y sobre los motociclistas, vienen, vienen, correrón de motos, y incluso tienen su grupo ahí en las redes sociales de retenes y motos, porque sí están abusando de eso, la verdad es que se está pasando en los elementos de tránsito, y ahí se debe de poner orden tanto el director como el alcalde. Ahí la parece que el director se veía. Fue como un hecho que... Sí estaba a la proporción... ...de aplicar la ley. Pero la reacción no fue de acuerdo a la proporción de los hechos. Sí, claro. Pero también... Ah, ya que me están que guagua, lo voy a decir. A ver. Por ahí, me han estado tirando mucho en redes sociales, me han puesto gente para que hablen de lo que estamos realizando, y sale ahí comentarios en referencia que si no me contratan, yo le estoy tirando a los políticos, pero con todos los políticos ahí vamos bien, excepto que otro que no pinta el agua, y la situación aquí es que yo lo que estoy diciendo, es lo que le está diciendo la ciudadanía. Por ejemplo, esta semana se ha estado Disney, Disney con una situación de... A mí la gente me está diciendo, no es que yo lo invente, ni que ande sacando lo que no es. A mí la gente me dice, hay un candidato bien pinche ratero, y cómo uno tiene cara de que ahora quiere andar en las campañas, dile del cabrón que no pague lo que debe, en vez de tener la cara de andar queriendo todavía aspirar a un cargo así, cuando esto, 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 esto. Y a mí la gente quiere que hasta la grave. Entonces, yo ahí, ¿qué culpa tengo de estar...? No. Hola. Decimos, la gente, no sé que haya nada, así como lo estoy diciendo, textualmente así lo dicen, eres un ratero de primera, y cómo anda queriendo ser de la campaña para ser este presidente, cuando a mí me robó esto. Otro dice, a mí me clavó esto, a mí me hizo de agua tal cantidad de dinero. Entonces, ¿ahí cómo ven? No, la situación se va a ver en las elecciones, la gente se las va a cobrar todas las cosas que tienen, porque la gente se las va guardando, como estamos diciendo, la gente no es cuenta, la gente está calculando y está midiendo, máximo que ahorita, pues ya con estos medios de comunicación y con las redes sociales, pues se ha abierto, se ha aperturado mucho la información, antes había dos o tres medios de comunicación, que en principio tenían ocupados el gobierno, y no los ángeles, cállate y guárdatelo, ahorita ya no, ya es público, si no lo dice, si no lo reciben nosotros, si quieres todo esto, pues lo va a decir algún otro medio de comunicación, de los compañeros, de los amigos, o la misma gente, lo publique, lo sube, y luego ya otro medio lo retoma, y lo comparte, lo hace en noticia, pero sí, la gente va a estar muy entendiente de todas esas cuestiones de los candidatos, porque, mira, los candidatos que están del PAC, pues como el director, la cosa, se está, ya en la vida de todos los pencameses, como candidatos de Acción Nacional, y es un cordial saludo ya, a Goño, pues, debe de estar preocupado, por la situación que está pasando, que Acción Nacional, nos están repuntando, en la cuestión de las encuestas, como se pensaba, qué iba a hacer, porque ya es su segundo periodo, y están, pues está también el senador, y la diputada, también tienen, pues, carro completo ellos, ¿quién está? Súnicamente, Morena, a nivel federal, es quien les pisa la sombra, pero ahorita se está reactivando, la cuestión del revolucionario institucional, y un cordial saludo también, ahí el ingeniero, Pedro Chávez, alrededor, que lo está viendo, que estuvo invitado con nosotros, que está juntando, granito a granito, está llenando, costar, ahí va, poco, a poquito, bien, granito, ahí la va llevando, con el trabajo, buscando los minerales, reactivando, al turismo, ya, ya hay más, más oídos, sobre todo, aquí en el sector, lo que es, que con la vista, la laguna larga, los opuestos, todo esto, acuérdense, que en el mapa electoral, Péjano, es la mitad, y la otra mitad de Santana, y de aquellas comunidades, la laguna y demás, hay seis puntos muy cruciales, para todos aquellos políticos, se los dejo, se los regalo, para que tengan ese dato ahí, cómo deben estar puntualmente, pero fíjate de todo, hay problemas, que es que me honesta, pero es una gente, honesta, y nadie puede decir, que es lo que se te honesta, este, o cuando le dicen, cuando le señalan, o les contestan, que te han robado, los enfrenta, la gente que habla, sin elementos, sin fundamentos, pero, pero fíjense, qué nivel, no es lo mismo, un Pedro Chávez, un, 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 este, un Chevalver, que son personas, honorables, y que tienen un trato, que se merecen, que vengan, que vengan a ese tipo de, de políticos, que la contienda, está a esa altura, y a ese nivel. Ellos, ellos también, por ahí se habla, que Rolando, mañana va a dar un, 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 un pronunciamiento fuerte, por ahí también, si Rolando se suma a esto, es también una persona, que es, me ha traído un nivel, pero hay otras abanijas, que, que, pues no, que no, realmente no, no tijan el agua, nada, pero, pero, no, pues que sigan tiznando, pero, vea, yo, no voy a ser venganza, no voy a ser correspondencia, tenemos tres años, para estar tiznando, si llegan a alguna, no, que van a llegar, no, no llegan, que se agarre, 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 y si sabemos, de las cuestiones políticas, no, pues deja que, deja que, que Dios me dé vida, que Dios me dé vida, estos tres años, los vemos, es tan, que un empuje, y una calidad, moral, toda la gente, que conozco, un equipo, que, que me ha permitido, tener, Dios, y salud, es una persona, muy especial, trabajadora, pero también, muy emprendedora, y muy astuta, muy sagrada, la gente de aquí, de repente, no, no se la van a dejar, así tan fácil, dicen, me la hiciste una vez, ya no volviste, ¿cómo se me cobraron, a, a, al anterior, candidato del PRI, porque, bebe por donde quiera, pues, ¿cómo va a ser? ¿qué va a ser? no es nada, estamos hablando de Javi, pero mira, también, también, de todos lados, pues sí, pero, pero mira, el tiempo, los tiempos, se van acomodando, sí, por eso te digo, que la gente, depende muy especial, por eso yo les digo, a esos políticos, que, que se tratan de abusar, de la gente, pues la gente, póngase pila, ¿cómo van a dejar sus trabajos, o dejar su familia, por irle a, a levantar el rabo, a, a gente vividora, que no, que no tiene, ¿cómo se llama? no tiene ninguna moral, no tiene ninguna vergüenza, también me pueden acusar, de lo que sea, pero no de rasero, como esa persona, que anda, que la gente anda hablando, también, de esa persona, a ver, ¿cómo la gente piensa, que le van a ir a trabajar? ahora también, gente, también, usted está bien, tomen conciencia, ¿cómo van a estar trabajando, a la gente de gratis? pues si quieren sus familias, no comen, ¿qué es su, ¿cómo se llama? la gente es noble, puede ser, es noble, pero que no hay que ser pendejos, en el sentido de, levantando el rabo, a una persona, que no vale nada, con su mismo, con su mismo actuar, se da a conocer, la zanca, apoyo, a ver, yo te voy a decir, oye, mi amor, ¿sabes qué? pues vete a trabajar, a la campaña, si yo quiero en algo, pues ahí, no te hago fuerte, ¿qué me vas a decir? ¿con qué van a escoger tus hijos? ¿con qué vas a pagar las cuentas? ¿con qué van a escoger tus hijos? yo no me llevo la empresa ya, pero la gente, pues es el cambio de tu amor, ¿le vas a trabajar, ¿verdad? yo lo seguí, no, no, te apoyo, en lo que puedas, por favor, y si ya lo seguís, mi amigo, pero no, no, no le gracias todo, ¿vas a dejar tus actividades, por levantar un rabo a mí, de que soy lo mejor, y que cuando toda la gente, te conoce, me comanda? no, y menos, sería con un ejemplo de eso, de ahí empiezan los principios, y los valores, con la honestidad, con la igualdad, con no, con no aprender, sí, cuando andas transeando, pues, comúnmente lo dicen, hay que ser como la justicia, tiene que ser ciego, y equitativo para todos, aquí están los principios, nadie tiene que descubrir, el libro negro, nosotros negros, lo enredamos todo, la gente, de FAMAN, de CRI, de CRD, de Morena, de Movimiento, de ahora, de las redes sociales progresistas, y todos los que se han inventado, de PP, de Morena, todos merecen nuestro respeto, y son entes políticos, para eso, para ir conformando, y ir diversificando, los diferentes puntos de vista, y opiniones, y ofertarse a la ciudadanía, como una buena opción, para ser gobierno, para ser gobierno, y llevar las cosas administrativas, que estamos diciendo, hay abusos de, de los elementos de tránsito, que deben ponerle la ley, eso, no solamente las obras, que las obras, hablan con los hechos, son muy necesarias, pero lo importante, es esa, esa cuestión, de tener eso, o no, es decir, la palabra, ¿qué opinas, con respecto, de nuestro buen amigo, quien te realiza, alguna labor, lo tiene que recibir, una de las cosas, pues si, pero hay gente, que quiere abusar de eso, por la gente, y más en las campañas, por eso yo digo, a la gente, que no, si lo hacen de corazón, y, si han ganado, si han ganado, ¿cómo se llama? o sea, bueno, si una persona, decide, por su, por su, ¿cómo se llama? por su voluntad, apoyar a alguien, pues es válido, pero si una persona, trata de, provocar a la gente, con el objetivo, de, de lograr algo, a través del esfuerzo, de otras personas, es lo que no se vale, el otro día, me tocó ver un señor, ya un adulto mayor, él iba acabando, un diabito, el diabito iba con carga, iba el señor apenas, en eso sale, carajo, muchachillo, le dice, pucho, pagas, pucho, pagas, hasta la criaturita, el pucho, el pucho, paja, o sea, aquí ni aunque pucho, no, aunque pague, no va a haber pucho, bueno, yo no quiero trabajar, con gente que no, que no, estamos en el libro, no, creo que tenemos un problema, que sobrecalentó, la cámara, pero vamos a ver, que mensaje nos dan, ya un saludo a Pedro Chávez, una persona, que tiene otra calidad moral, este, a ver, Lupita Torales, este, que no, que acá se nos dan, está, mi internet está medio gacho, ahora, sí, está, ha estado fallando, el servicio de, de Pérez, que gestionar a la manga negra, alguien dice, que se necesita, que necesita, dice nuestra amiga Norma, cuando no lo escuchan, él comprensó lo que le dieron, aquí, el servicio de Pérez, el servicio de Pérez, ¿no? ¿Cómo lo que había, no es el servicio de Pérez? Ah, ya, del cielo, del cielo, sí, la verdad que sí, ¿pero está bien pensado, unas tracotas? No, él dice, el soldazo, 20 mil pesos, también, porque, se lo miran, el que lo ron, para que ahora, el policía, para la frontera, para que ahora, fuera nada más, un policía, un periodista, con mucho, con mucho, con mucho, y eran las maltranzas, de gran pueblo, ahí también, ahí también, ahí también, la patrulla, y la patrulla, de la señora, bueno, pues, ya que tocamos el tema, y que, nos está, nos está viendo, el ingeniero, Pedro Chávez, y, pues, está unidos, está, y, y la cuestión, de los diputados, de los candidatos al diputado local y al diputado federal y ya tuvieron una charla entre ellos tres y se están unificando para ir sumando vota a vota y llenando el vasito para llegar al objetivo que es obtener el triunfo en las próximas elecciones del mes de enero de junio por cierto queremos mandar y les mandamos así un abrazo a todas las y los PRIistas de Téjamo de Guanajuato y de la República Mexicana un abrazo hoy el PRI está cumpliendo un año más de su fundación 92 años ya de revolucionario institucional un saludo a tus grandes amigos en el PRI también pues hay gente lo que tiene el PRI es que siempre es un institucional a veces el PAN no ve pero con el PRI a nivel pues ya gobiernos PRIistas se trabajaba muy a costo no sé cómo lo veía ellos no te ponen tanta traba nadie no sé yo pudiera definirlos como gente más cercana al pueblo así de sencillo son gente más cercana al pueblo los otros partidos más elitistas más el gobierno del estado de Chile hay el gobierno del estado de Guanajuato es un gobierno cerrado así así que dé con desprecio al pueblo y ya están en una encuesta a nivel nacional postulándose como próximo como posible candidato el candidato que habla del PAN a Dios y nueve ¿para qué? para ser un candidato en el 24 a la república a la república a la república a la república ¿con qué? no, no tiene trabajo no sé cuánto va a ser su desinforme no sé si es esta última semana ¿con qué? sí, exactamente no sé está sobresaturando las redes sociales con un montón de mentiras con un montón de cartelitos donde anuncian híjole que Guanajuato es el paraíso es la gloria terrenal señor pues sí una cosa sí para ellos para ellos es el panteón de todo México el panteón de todo aquí es el número uno en violencia y los años de su administración ha sido el número uno en violencia nunca ha dejado el primer lugar el segundo este lo pegué a Michoacán California Norte Guerrero el segundo sí cambia pero el primer lugar nunca ha cambiado mientras está híjole si no hay como como gobernador pues sí pero miren nos tratan de querer agradecerlo a todos los ciudadanos que el pan va maravillas pero como decía Lupe Granval no señor está de latiznada nadie está a gusto ahorita con todo lo que está pasando y eso se va a reflejar en las urnas y si siguen ellos pensando que nos están viendo la cara de penderos pues eso ya es su bronca nos muestra nosotros vamos otra cosa en las calles es un antáceo social ya contra el pan la verdad se ha dicho y luego ¿se siente la virgen inmaculada así como que no ven a nadie? pues no hoy me fui tempranito a Guanajuato siete y media de la mañana ya íbamos en camino con el cliente queríamos estar allá casi cuando abrieran ahí las puertas ahí del tribunal superior de justicia en Guanajuato con el fin de acelerar y todo este estando por allí en Guanajuato pues ya la persona que estábamos allá este nos pusimos a contactar nos pusimos a platicar y precisamente me decía si aquí en Guanajuato estamos estando madre del padre y pues el alcalde que tenemos no payaso como el sol y un tipo es un tipo prepotente no hay convivencia con el pueblo pero también no sé cómo han visto yo veo que a Riseida le están tirando mucho pues la muchacha está buscando su oportunidad y está trabajando pero no más que ha equivocado el camino yo siento que está está yéndose por un camino equivocado necesita un buen asesor o una buena asesora que le diga cómo se maneja esto logró traer la atención pero fue una atención negativa para su persona con el famoso comalazo ese que está haciendo pero dice que si sabe hacer tortillas que el día que quiera no se hacen nada la gente lo que dice pues no sé chequen los computadores las carasolitas que no se sabe no se sabe porque su familia es gente que vive en trancho no me acuerdo si vive en la Florida de Gomes o de González por ahí entonces el municipio son gente de campo a lo mejor se sabe pero equivocó equivocó la táctica está más asesorada luego por ahí acusan de que anda ofrecir contratos a través del Congreso del Estado contratos publicitarios para los medios que le apoyen y a mí me llama la atención que a veces ya la han querido luchar porque la misma redacción está apareciendo por el momento de Guadalmán como un boletín ya muy copiado o no muy copiado a pesar como un boletín ya muy copiado como que quien lo está publicando quien lo está publicando en redes nomás lo recortó y le pone su encabezado como si el pueblo que lo puso o sea que es el mismo estilo de la información nada más le modifican algo pero va no la información es la misma nada más el encabezado nada más bueno bueno ahí va pues Juan Pérez Juan Pérez de Guadalmán él nomás le puso y hizo suya la ¿cómo se llama? la relación como que hizo una captura de pantalla la captura de pantalla o la acción pues ya nomás le acomodamos un café Juan Pérez es uno de los muros más pegativos así pero por mí es la única que yo escucho que hace ruido de los todos los cáñeres de los demás nadie nadie se escucha que esté haciendo ruido o que ¿de quién han escuchado algo? no nada más si acaso el día que vino aquí es que de Perrea pero de ahí no hay nada nada de nada ¿qué dice anotar que dice no va de Morena? pues se inscribió mucho pero creo que no oye Perricasio Morena es tan curioso y tienen reservados los nombres de los que ahora sí de los que van a ser candidatos porque hasta que no sé qué cosa y qué cosa tan curiosa ayer ayer acaban de destapar o de destaparse el Ricardo Chiqui ya dice que él es el candidato de Morena a la presidencia municipal de Neon Juan y pues por ende están preparando que en el 24 el candidato a gobernador del estado Cierro 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 fue el que vino a inaugurar la señora empresa de Cheno aquí hay muy buena relación con Cierro entonces se va con que ya se está poniendo orden en Guanajuato con ese nombramiento ¿no? de que deja pues este la deja el cargo que tiene a nivel federal y ya se vino para acá para Guanajuato pero se ganó plural pues ya ya fue presidente no más que por el pan en aquel tiempo ¿y si hizo guapa perlí? más o menos pero ahora con Morena o sea con los recursos de Morena es un papel excelente pero sí sí concluyó pero mira el acercamiento que tiene con las altas esferas ¿tú crees que no? pues sí le puede redentrar muchas cosas sobre todo para la seguridad porque León León Guanajuato está en los primeros lugares de seguridad pública el alcalde panista Héctor López Santillana y las marcas de ahora sí que está peor que la policía de Benjam López Santillana lo puede encontrar y las manos aquí la policía de Benjam ni siquiera las manos de comunicación todos los días a la alcalde todos los días de asuntos denuncias que todos tienen ahí en León y en la situación que está pasando antes de León ese era el punto estratégico de esta parte del partido y de la parte de los de Jalisco y de Aguascalientes donde la gente pudiéramos a comprar o a pasearnos o a recrearnos pues ya eso ya se suspendió más con la cuestión de la de la pandemia todavía la encargaron más y León están también en una en una crisis económica fuerte porque lo hacía fuerte todo este sector aquí del del bajío es la ciudad de Celaya hasta Celaya después está Guadalajara pero de este sector aquí todo el mundo a León pero yo llevo el primer lugar Celaya el segundo y la cuarto el tercero Salamanca el cuarto en materia de inseguridad no vamos a ver más abajo porque yo pues todavía más más peligroso pero se va a desplegar una campaña que a la gente la van a querer confundir mucho ahorita ya ve como gobierno le está está vendiendo spots le está metiendo de dinero híjole carretadas de miles de pesos que está gastando el gobierno del estado de Guanajuato en promocionar el desinforme el desinforme porque no sé qué va a informar del desgoverno ah por cierto que ya va a comprar vacunas según él pues los de ellos quieren pensar que con eso van a reclutar tan las van a comprar cuines por Dios pues es como una una vender esperanza nada más las van a comprar pero cuando van a llegar mesmamente mesmamente a nivel mundial con esta cuestión del COVID-19 o del coronavirus como se llama este virus esta pandemia que nos tiene sumidos en esta situación a nivel mundial hay seis laboratorios que es Bayer hasta Seneca la rusa Putin Johnson & Johnson una china y otra que se me escapa del nombre del dato hay seis para todos los países del mundo estaba leyendo y estaba documentando diversos artículos que ni siquiera hay las fábricas para generar los millones de ferines que se necesitan para la cuestión de la de la vacuna Luis estimado y siquiera una planta se va a hacer una planta grandísima para producir un millón de ferines viajes para poder aplicar las vacunas aquí el gobierno de México ha hecho su esfuerzo con los casi tres millones de vacunas que han venido comprando a Pfizer hasta Seneca a Seneca acaban de llegar 250 mil para los personas de la tercera edad que tiene vacunas y León va a ser de la ciudad donde van a llegar estas vacunas de Pfizer que acaban de llegar y de la Seneca que veta a los otros de las ciudades que vi que tiene esa situación como si los gobiernos a nivel mundial están peleándose por la vacuna un gobierno de un estado como Guanajuato dice que va a comprar la vacuna cuando no la hay sabes cuántos millones de por eso la Administración Mundial de la Salud no permitió hizo un acuerdo y decretó de manera así instantánea pues en su facto y autorizó las vacunas porque no es una vacuna real que combate completamente el COVID te da cierto periodo de tiempo desde la más baja que te da 8 meses hasta la más alta que te da 11 meses de inmunidad pero no quedas inmune de por vida como cuando te aplican la viruela la volo la vación todo ese cuadro de vacunas pues que han vendido a ayudar a fortalecer la salud de los mexicanos y de muchos países del mundo ¿qué va a pasar? ¿por qué nos den pues esa idea la gente de Péntamo o este gobernador Diego sino a la potencia y sale a decir que va a comprar los que venden cientos de países cientos de países que quieren la vacuna y nosotros somos privilegiados en eso por tener la vacuna ¿por qué? son pecas chinas o sea no es que ven pues te ponen eso para distraer la atención desde ahorita tanto tema con la violencia y por tanto sigue el gobierno del estado sigue protegiendo grupos criminales que vienen a hacer desmales por el evento a la zona ayer se presentó una situación desagradable con un grupo de esos protegido protegido por el gobierno del estado de Guanajuato y en especial por el actual secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala Torres el señor los protege inclusive los asusa a joder a la gente y a la zona pues ¿qué gobierno tenemos chingados? por eso hay altazgo altazgo social en contra del partido de acción nacional por tanto pillo que tiene desagradable sus gobiernos eso debe ser no es un mal ahora te quiere meter en una noticia de que va a comprar él porque se junta ahí trajo una pipa o no sé cuánto trajo de gasolina cuando la crisis es un crimen y dijo que iba a traer barco a Guanajuato y nunca hubo en Santana no llegó no llegó y él tomándose fotos que un crimen y que el tren no es cierto no soluciona pues nada pero ya la gente ya no le creía son unos placeros que hace el gobierno del estado por eso ese enojo y ese atraso de la ciudadanía con el gobierno de aquellos que la verdad está para llorar está mejor el gobierno aquí de con justicia a mil veces mil veces nos traen cubriendo la noticia no mi general mi general está trabajando bien nunca hace nada pues el placer es a mí que va a comprar barco a un hombre señor hombre póngale cojo ahí documentos no tienen algún aspecto se agarren tanto profesionista de la salud que hay en guanajuato tan excelente en guanajuato en todo en todo guanajuato en ceraya hay médicos doctores especialistas en lo mejor que hay de clase de clase de clase documentos con alguno oye voy a sacar esto de la salud no no lo digan porque no te la van a vender quien te la va a perder cuesta eso pero la gente que no se vuelven mentirosos chévere tú a veces ya quien no va a hacer lo que es mira acá también ahorita el caso también de la diputada federal tanto reclamo que hemos hecho pues ya estaba funcionándole y le alejararon las orejas y ya está ahora se aplastada ahí en la oficina ya para qué ya para qué bueno es que le voy a comentar mi chino les voy a comentar maestro es que ella es una ejecutiva moderna una ejecutiva a clase de calidad que todo lo maneja desde una oficina como muchos otros parásitos por ahí que creen que todo se hace en la oficina en Miráquio les dicen huevón no hay que mandarla a un vivero allá a los surcos allá los propósitos de la salón pero a ver cómo funciona esto yo me entiendo como el gobierno federal y aquí Guanajuato el comité directivo estatal aquí Paúl con el comité municipal no le dicen oye ve el del mar que está pasando en Péjamo y les vale ahora cómo van a ir en la campaña con Goyo y con Griseida no les va a dar vergüenza de verdad no, no, no ahora agarró de pretexto una empresa que supuestamente está contaminando la empresa tiene más de 20 años contaminando o más y hasta ahorita se fijó que la empresa contamina ¿por qué no se fijó desde que entró? tiene dos años a 90 y tanto hacían la campaña ahora las empresas contaminan ahora nos subieron la luz y los servicios entonces de veras ¿qué está pasando? ¿cómo funciona esto no me cuadra a mí? si vieron la luz pues ella está manifestando pues que muchos reclamos de la pantera y este dice como bueno no se lo recibe un aumento cuando se pido para mí de local el hecho energético es en cuestión de miren déjenme traer el otro recibo que me por aquí lo dejo de los que están en contra vamos a ver si esta reforma energética que escribió el presidente de la república pues da sus frutos ahí está la cuestión de de la gasolina de los combustibles se ha mantenido ni siquiera ni siquiera se ha aumentado como en las anteriores administraciones las últimas de Sevilla para acá empezaron los de peligro de carterón empezaron a subir de centavos de centavos pero no paraban el aumento de los combustibles ahorita empezamos en enero en mayo más o menos nos daban dos o tres aumentos de aprecitos de aprecitos iban aumentando los combustibles ya se nos había hecho un hábito los combustibles fueran aumentando ahora ya no están en ese incremento ha parado y eso pues es es bueno incluso cuando cuando bajó cuando la crisis de los energéticos que cayó el precio mundial del barril del petróleo la gasolina llegó a estar a 13 pesos a 12, 80 y tanto lo otro se pudo conseguir en en Santana entonces ¿qué está pasando si hay más claridad en la cuestión de los precios esto es del aumento de la luz no lo creo voy a acercarle ¿qué es ustedes amigas amigos? voy a acercarlo aquí primero a esta cámara aquí está el recibo viene por 633 pesos 11 centavos y luego viene un apoyo gubernamental por 653 63 aquí está lo que se debe de pagar cero pesos cero centavos chequen ustedes aquí está la cantidad a pagar el apoyo gubernamental y cantidad total a pagar cero pesos cero centavos no lo voy a donde está el aumento es colfeteo político exactamente y si la señora diputada está queriendo denostar a comisión federal de electricidad al gobierno federal con esto de la luz nos desinforma nos desinforma pero que falta que falta de eléctrica paga además por el gas pone aquí el gas gas y el gas de cuánto maestro como de de 12 porque un tanque de esos grandes lo acabamos de comprar nosotros el domingo nos salió de 580 pesos pero para que el de bueno para ir al de lugar del gas como de esto y creo que si voy y lo relleno sale más en común pero pues el riesgo de la cargada y la llenada pero miren lo que me dio coraje fue que si la bobona ahora sí ya está aplastada ahí si lo reconozco si ha venido pero lo que no se me hace costólico es que a un lado de la distosa oficina están unos baños y pegaron un letrero que dice que no que el baño no es para uso para uso público usted gestionó la tramitación de ese recinto eso no de los penjamenses si la gente quiere aburrarse o aburrarse en ese baño tiene todo el derecho bueno ¿qué falta de sensibilidad a esas oficinas van a estar las oficinas de grande de que es senador la gente va a hacer cola para buscar un tipo de apoyo y son gente de la tercera edad a lo mejor gente diabética que tiene que estar llevando mucho baño y lo peor es que ese recinto es de los penjamenses el sacerdote en su voluntad dijo que ese recinto era para la gente de Pénjamo y le costó al sacerdote no le costó a ningún partido ni ninguna institución gubernamental ahí se ha hecho mal uso mal uso de esas propiedades mal uso yo me avergüenzo y lo reconozco ante el pueblo de Pénjamo me avergüenzo me arrepiento mil veces me arrepiento de haber llevado a sí me arrepiento mil veces de haber llevado a sí porque les quitamos los inmuebles a las monjitas los inmuebles cayeron en manos de unos pillos tremendos pillos mil veces arrepentidos si de por sí los servidores de los que están en contra de que en espacios abiertos o públicos como son mercados tiendas gasolineras se cobre por ir al baño y es una necesidad en el ser humano tenemos dos necesidades el alimento que es lo que no se va a reflejar entonces los procesos es una necesidad precocional y si hace negocio ya lo tienen con cárceles con monedas y si no te camocionan en ese momento tienes que hacer unidades públicas eso se tiene que revisar ojalá que algunos de los grupos ejecutados que van a estar en el caso pero lo que pasa es que esos baños están en frente de la oficina de la oficina de la oficina y es el problema que no pueden cerrarlo pues al público o favor al uso no, ahí dice que no que no es para uso público que los baños están en uso de ellos que ella haga el cuyo para para su uso para la mamá y que los que están abiertos que ya son pues para la gente que acude a a gestionar o a buscar algún algún tipo de apoyo ahí porque ahí está también el senador o para que se registrara y se pusiera eso en materia y se buscara porque todo aquel que brinda un servicio debe de serlo un baño no es un servicio de una gasolina de una unidad deportiva de un mercado o sea un espacio de una presidencia municipal oye no le permite un torneo no sé quién venga si se tenga los municipios está casi de aquí o sea de aquí a donde está el I que está enfrente del baño se adaptó se adaptó en ese inmueble inclusive el servicio de drenaje ya tenía drenaje pero se le hizo todavía más para que tuviera buenas si no mal recuerdo estaba mi jefe la voluna a quien le mandamos un cordial saludo y él de buena leche les autorizó que abriera el pabinito para que por el tal más amplia la red de voluna pues bien si no lo vengan deshorrar en el baño no les van a dar apoyo y una crueldad con la gente de las comunidades y con los tiempos venimos de afuera de aquí de la cabecera de aquí de Tengua que va a ser estacionamiento y te dicen pues ahí a tanto la hora está bien ok se paga el servicio pero el baño a las personas nada más hay un baño oye el de las mujeres ¿qué es el mismo? hay que generarse de ahí personas de 10 pesos 15 pesos por pero por lo menos no hay papel no hay agua no hay jabón para los dientes llenas de pedazos de papel periódico hasta con piernas flotes y demás ahí para como fue pero mira acá lo grave es que el inmueble el padre dijo en su voluntad hasta lo se publicó en un periódico en todo el tiempo estos inmuebles son para los penjamenses y para que hagan uso de ellos entonces ni siquiera la gente puede hacer del baño esos están como los tacuaches los tacuaches del zapote de ese estado los tacuaches del zapote de ese estado que en sus casas no tenían baños háganme chica ufana y la mujer ya sí ya está bailando que ya ya no es que aquí no tenemos baños consecuencia rápida y allá porque los tacuaches del zapote de ese estado no tienen baños cabrones pero si tenés esos camionetones de no lo que pasa lo que pasa que a lo mejor y esa misma sonita luego lo que pasa que a lo mejor son gente pues todavía muy tapadotas yo creo esos cabrones y son guachichiles todavía de corazón no tienen ni el más mínimo sentido de fraternidad con las personas y eso que les consumimos ahí los dos chacarritos que tienen hay dos chacarritos ahí se les consumió y en las mismas chacarritas oigan los que no tienen oportunidad igual no es que aquí no tienen igual es que su chico a la madre en el zapote de ese estado yo creo que no tienen por donde pero como estaban estaban delgados estaban pues ya mil gorditos ¿quién? ¿la que dijo? a la que atiende la tienda ahí es que no hay las luchas allá en Guadalajara no cuando está al gordo el luchador dicen ay que cagar el culo no es bodega y este a la boca esa es la bodega era la bodega donde se colaban todos los sonidos finísimos aquí sobre la publicación hace cuatro días la diputada se encara dice en Benchamo platicamos con las y los ciudadanos hay incertidumbre por el alza de los precios del gas y la luz es intolerable que en plena pandemia suban los costos de los servicios o sea que ay que buenas que nuevas están comprando pero más intolerable es que la señora venga a hacer esos retores pero no lo obtiene por eso es la verdad si no ya me dice esa señora ya no lo vamos a cambiar el tema y que te parece si platicamos un poquito porque ya comentamos de Goyo ya comentamos de Pedro de Donido también de de nombrar de que se hizo como un secreto lo de Morena oye tú quieres candidato y de repente presentaron tres y luego el Chies siempre va y se presentó aparte no pues que hay otro por allá no no pues que en los Ococos esta fiesta aquí es un caso muy muy especial es ese perdón estimado territorio Luis es un caso muy especial Morena porque lo abrió por primera vez a la ciudadanía el que cualquiera se pudiera registrar para candidato pero que tenían un vino todos tienen la opción de registrarse a la ley pero a la hora de que se va a hacer el sondeo para ver quién es no es por encuesta quien va a ser ese juez el nacional y quién es el nacional los más delgados los secuaces y ellos van a decir es culano en base a la antigüedad al trabajo a la providencia porque como van a ser en ocho estados nada más en Michoacán porque todos en los municipios nosotros están aquí en Guadalupe en una semana se lo van a aventar en el día que tiene la reciclación de presidentes síndicos vestidores suplentes de todos ya están esperando para el último momento en una estrategia que no sé si les funciona o no pero que nos tiene todos así porque están agotando hasta el último momento las pre-campañas o los partidos ya tienen candidatos oficiales y no pueden hacer publicidad y los de Morena sí pueden hacerlo para sus militantes y sus simpatizantes entonces esa estrategia como tal es buena porque les dio más tiempo les tardan más tiempo y ahí pues hay que reconocerle que lo que no está bien es que lo abrieron ni sus cochineros nadie sabía porque toda la ciudadanía estaba mucho imposta a que fueran fulano y fulano los que han trabajado los que merecen son quienes tienen que ser los candidatos pero ellos ya lo deciden y no lo dejaron ni a sus militantes ni a la ciudadanía sino que se enriqueció y el candidato que salga de ahí que muy probablemente sea un poco de Jorge Reyes que todos lo están considerando así gracias gracias pero ya vamos a tener acceso a a una encuesta en donde pues se fueron las elecciones este próximo domingo el día de hoy a José Jorge Reyes sería el próximo presidente de aquí de pero mira todos todos los partidos están emocionados ahí te va como dicen ya cada cada partido trae su lema en el Che dicen el Che la va a ganar en el PRI dicen quien va a ganar ya tu Pedro Chávez dicen el PAN dicen la de Goyo los de Goyo que le dicen a los panistas la candidatura de Goyo los de Goyo entonces ya todos traen su ¿cómo se llama? su lema su lema su esloque a vos más el Che la va a ganar dijo Rocha el otro día siempre va a comprarle los cigarritos a Rocha además de que es un amigo pues de toda la vida de toda la vida los de Goyo y los de Goyo Rocha sé que Rocha es una especie de impulso político social y económico dada su condición de abarrotero pues todo el mundo llega ahí hace sus quineritas bueno hay ocasiones que yo entero de algunas cosas por Rocha y entonces ya lo está sementando en la cara ya lo estaba extrañando ya lo estaba extrañando ya lo estaba extrañando ya lo estaba extrañando pero por él y entonces llego con mi Rochita ahí y luego luego me dice Rochita así bien de cura como en América como en América porque él es americanista como en América como en América Miche será el campeón y se avienta así la ternadita de Rocha y va no me diga Rochita no hay otro no hay otro Miche 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 hay más de la clase que viene en el pan que sabemos que quedó lo de lo de Pejo Martínez que lo de no hubiese podido arreglar pues mira mañana va a estar buena hubiéramos de ir al evento de PT porque yo le estuve cuestionando mucho a Regina el tema de que lo veía en un partido en otro pero que onda me dijo mañana que me va a dar la respuesta o sea a lo que va más o menos encaminado es que ella va a mencionar que fue lo que vio más interesante en la propuesta de lo mejor de mañana que no vio en los otros partidos para lanzarse en esta y a lo que voy es que Regina era de un grupo que se llamaba que se trae más el dato de que era méxico supuestamente todos ellos iban a apoyar a Goyo los Cabrera Regina y Alma Rubio como grupo entonces que se desapartaron y ya no le dieron el apoyo a Goyo pero como quedaron ellos los Cabrera y Alma sigue ahí en la delegación como la señora hay que ver qué votos tiene y qué además que sabe que no le dieron que no le dieron a la delegación sí pero de que algún otro partido político le haya dado más opción pues fue más bien que ya los otros días tenían compromisos y ella con su salida al extranjero pues no llegó en el momento oportuno porque no fue porque si le hubiera incluso pues no hay que decirlo tarde como es su hermana que es empezar ahí en Santana pues va como como regidora de Goyo ah pero ella dijo en redes sociales dijo mi hermana es un buen perfil y este bueno pues dicen Goyo también dicen que es un buen perfil pues el hermano no van a hablar mal pero Romelia es la hermana de la Regina que tiene un número de votos importante o sea ¿a quién se los voy a llevar? se los voy a llevar el hermano se los voy a dar para ella pero mira tú por qué naces primero por ti o por tu hermano primero por ti no estás bien tú pues cómo lo vas a dar pero si no estuviera pues en una no no ella está en una planilla y la hermana le tiene muchos votos por eso le ha ayudado mucho a regir en las otras dos campañas pero ella no porque ya está de los otros lados la hermana pero ella es un regreso o sea yo apoyo a mi hermana pero no concuerdo con el candidato bueno pero la hermana sí por eso está en la planilla pero si no le coche la gallina ¿eh? tiene sus votos y tiene su cliente porque tiene sorpresa ahí pero mira pues ahí te va Regina no apoyaba también la luna que nos ocultó con los cabreras en estos días y no lograron nada para apoyar el pan Pepe Martínez que no tampoco yo sé que hayan hecho algo Chacón tampoco pues ¿qué más? pero un niño se ponen ahí pues es lo que es la pasan la operación cicatriz pero pues no se pone la suya nada y como que no quiere sumar a gente o qué la última vez que lo vi hay paseo pero ya era era Manico si ya pues ya tampoco ya no nada más sube por el portfolio ya no sube no ya no ¿dónde está por elante? a ver elante lo vi hay que pasó así ya como un mes en una cabaretina y ahí llega como que iba a tirar el escondo y pasó como lo que chica así y lo van a ir así si en una cabaretina hubo una por si todas esas viejas o se debería preocupar por lo de Schiffy porque se dice que él buscaría la gobernatura y ya por este movimiento de Schiffy pues ya se está cuadrando el panorama para que vea mañana arena ya jefe grande ya yo creo que ya está cansado aparte ya tiene mucho dinero aparte se puede pero dicen que uno nunca está suficientemente delgado y nunca le dices exactamente dinero bueno pues estamos terminando el programa pero hay que enviar saludos a y en Mayna Torres que nos está viendo dice hola buenas tardes a todos piña barra que dice donde está su presidente dicen dan risa mucha mucha risa los comentarios pues es que nos hacen cuchillar con las abandijas también a mi querido que nos hace el favor de seguirnos y de estarnos viendo y a Luis Arturo Torres que también nos hace el favor y nos hace el favor de vernos y a todos los demás seguidores que el día de hoy abrieron sus médicos de comunicación estuvieron durante esta hora aquí con todos licenciado pues el uso de la paráfra es nada más para para reiterar eso verdad es que también me dio mucha risa Luis Raúl y me imagino él siempre es una camisita así azul azul sierra azul bajito azul bajito y él siempre trae su culito hasta acá yo a ver que es su pelito así es de lampinito no trae bigote y me lo imagino me lo imagino cuando dijo en el verde tenemos clase Luis Raúl ¿qué clase es? Bultó Doberman San Bernardo Chihuahueño ¡guau! 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 pues no más que se agarre porque en tres años no va a haber la suya eso sí yo creo que es mejor que ni entrara porque en tres años así le va a ir si anda con con cosas chuecas si se porta si no correctamente pues ni nos fumamos pero si anda así con cosas chuecas y llega que se agarre un saludo de la novia de barraja suya pues nos despedimos pues ya 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 pues a nombre de mi compañero amigo licenciado Camarillo del surroeste de Guanajuato Luis Aguilera Chino de Pejo Moviz servidor y amigo Guillermo Rópez de Ponderoma Guajiros les dar las más infinitas gracias por su atención pásenla bien nos vemos en la próxima gracias medianas sirvo visit hasta el saludo guay vamos aforo vamos a... vamos a...